Durante todo el verano los japoneses celebran el Matsuri Obon, festival con el que honran a sus muertos desde hace unos 500 años. Aunque el festival se celebra a mediados de agosto, todos los fines de semana del mes es común vivir el Matsuri. Las plazas públicas se ven rebosantes de gente disfrutando y participando en desfiles con carros alegóricos y danzas tradicionales. Por las noches, las mujeres visten de un traje tradicional llamado yukata y bailan en círculo en torno a una torreta en cuyo centro suena un tambor llamado wadaiko. Esta es la forma en que los japoneses honran a sus muertos pero también agradecen por su salud y las cosechas de medio año. Como parte de la festividad, las familias cumplen con un rito más íntimo sin rasgos de religiosidad. En cada hogar se pone una ofrenda en honor a sus antepasados. Un pepino sostenido con cuatro palillos a manera de patas simboliza el caballo que facilitará la rápida llegada de las almas y una berenjena acomodada de igual manera, la vaca que a paso lento favorece el tranquilo regreso hasta la morada de los espíritus. El cielo nocturno se llena de colores cuando los fuegos artificiales son lanzados como parte de las festividades. La gente se reúne en parques y sitios públicos para disfrutar de este espectáculo que es la mayor atracción del Matsuri Obon. Con información e imágenes de Yuya Ahimura, Notimex.